Y en más noticias, las autoridades de policía del condado de Winnett dicen tener lista su unidad de trabajo para atrapar a los conductores alcoholizados. Se espera que el número de víctimas que mueren a manos de estos infractores disminuya este año, tras el aumento de presupuestos otorgados a inicios de este 2013 a la patrulla de caminos enfocada en ese sentido. Luis Estrada nos cuenta más de cómo se prepara el condado de Winnett. Veamos. El gobierno estatal espera reducir el número de accidentes provocados por personas que están manejando en estado de ebriedad. Y el condado de Winnett se está uniendo con fuerza a este programa. Tiene ya planeado cómo lo hará. Dennis Horns pertenece a la unidad especial de DUI o de conductores alcoholizados. Él nos muestra el equipo, el cual se utilizará para atrapar a los infractores. La policía de State Patrol viene y chequea los instrumentos cada tres meses para ver si están bien calibrados. Él se refiere a la máquina especial que mide el nivel de aliento de alcohol de los sospechosos por manejar bajo los efectos del alcohol. Si vamos a suponer que ha pasado los tres meses y nadie vino para ver si estaba bien el instrumento, no lo usamos. Pero también puede suceder que alguien argumente que no manejaba bajo los efectos del alcohol, aduciendo que la máquina estaba desactualizada. Para ello, el abogado podría pedir documentos públicos para validar la teoría, pero el oficial Horns dice que no se arriesgan. Pero nosotros y la corte de acá de Gwinnat tiene copias cuando viene State Patrol y hace esos exámenes al instrumento. El equipo está cuidadosamente esterilizado para evitar contaminaciones entre las personas. Una de estas piezas nuevas, siempre usamos nuevas, y básicamente lo ponemos aquí y ellos soplan, ponen la boca solamente en esta parte chica solamente, y cuando está conectado aquí ellos soplan. Pero también están listos para obtener muestras de sangre de los conductores que se niegan a realizar la prueba de aliento. Acá hay una pequeña celda. Nos sentamos ahí atrás, donde está usted, y nosotros vamos a una estación y hablamos sobre el internet al juez que está acá en la cárcel. Los oficiales obtienen una orden vía internet por parte del juez que los autoriza a tomar la muestra de sangre en lugar de la medición de aliento. Si hay suficiente causa probable, nos dan esa orden. Las manifestaciones que ellos nos muestran, cómo estaban manejando. Pero al negarse a efectuar la prueba de aliento, la licencia es suspendida. En ese momento pierdes el privilegio de manejar por un año. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que manejan alcoholizados y sin licencia porque no tienen estatus legal en el país? Verdaderamente irresponsable de mi parte. Si no tengo licencia y estoy manejando, que aparte de eso le sume el que estoy tomando. Para este experto en leyes, manejar intoxicado es un delito que se complica si la persona no tiene licencia. El problema con el DUI es que no es que vaya la persona tomada, sino el destrozo o el peligro que eso representa para la comunidad. Hay que recordar que el condado de Winnett es uno de los que tiene más hispanos en el estado de Georgia. Y hemos podido observar que de los arrestos realizados a personas que manejan en estado de ebriedad, casi el 90% de ellos son indocumentados por los que son remitidos a la orden de las autoridades migratorias. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.